Mucho que esté en esta cabina Alberto Capella, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, en el marco de una situación compleja, difícil, con la policía de Cancún, bueno, en específico el municipio de Benito Juárez, que es ahí en Cancún, Quintana Roo, en donde, pues, en días pasados, los policías locales se metieron a la oficina, sacaron empujones al director, creo que también a ti y a otro también te sacaron de la oficina, y los señores... No, a mí no, no. A ti, tú no andabas en esos asuntos. No, no, este, bueno, pues es una situación extremadamente... Pues buenas tardes primero para conocer a tu auditorio. ¿Cómo estás, querido? Este, una situación vergonzosa, obviamente, intolerable en todos los sentidos, desde todos sus ángulos. Es una costumbre que se venía desarrollando desde el año 2009 en la policía de Benito Juárez. Entonces, habían tenido mucho éxito desde aquel tiempo porque incaban o sometían a la autoridad municipal, al alcalde o al cabildo, y no midieron, no se percataron que, bueno, pues esta nueva administración municipal y la nueva estrategia que encabeza el gobernador Carlos Joaquín González, con el gran apoyo del gobierno federal, pues traía un esquema totalmente distinto, alineado por primera vez con un gran apoyo de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Defensa, de CISEN, PGR, de Policía Federal, y que, pues, nadie puede ser más poderoso que todas estas instancias juntas. Entonces, todo hubiera llegado a un nivel de diálogo si no se hubiesen atrevido a generar el acto ese tan denostable en contra del secretario de Seguridad Pública, comandante Pérez Abarca, y eso, pues, rompe cualquier capacidad de diálogo de acuerdo, evidentemente, con ellos. Vamos a entrar en un proceso importante, yo, pues, te doy la, por primera vez, este Paco, ahí lo que sigue, no lo hemos platicado todavía con nadie, hoy en la mañana la presidenta municipal emite un comunicado en donde da a conocer públicamente el hecho de que el cabildo y la presidenta han acordado continuar con el proceso del convenio de Asunción de Mando Único, que tiene como propósito que el gobierno del estado encabece los esfuerzos en materia de seguridad pública en todos los municipios, estamos empezando por Benito Juárez, ya de manera formal, y en dicho convenio se establece que el titular de las acciones operativas, de las decisiones, del control del personal, de los esquemas disciplinarios, pues, es tu servidor, el secretario de Seguridad Pública del estado, y que, bueno, dada esa circunstancia, pues, me toca a mí resolver el tema tan importante que se refiere a esta situación con los policías municipales. ¿Nos asumes tú el mando de la policía de Cancún? Así es, es un tema histórico, nunca se había dado, mi enorme reconocimiento a la presidenta municipal, Mara Lezama, por este esfuerzo, y es importante aclarar que no es ningún deslinde de la responsabilidad por parte de la autoridad municipal, al contrario, es la visión mejor pensada en los últimos años para hacerle frente a este proceso tan lamentable de descomposición, que es un secreto a voces entre todos los benitojuarenses, y que hay una enorme molestia en términos de la corrupción, de la descomposición, de la ausencia de resultados operativos, de los caprichitos en términos de presión institucional, y de la ausencia de desarrollo profesional que pueda, de alguna forma, atender los retos que representa un municipio tan importante en el país, y que, bueno, pues, lamentablemente se ha quedado, por todas estas circunstancias que te he platicado, sin una situación de desarrollo adecuado, y, bueno, pues, es vergonzoso que, obviamente, se encuentre en ese nivel. Vamos a establecer un proceso quirúrgico institucional de una visión de gran calado que permita, primero, depurar lo que se tiene que ir, que esté perfectamente, obviamente, viciado como recurso humano, cueste lo que cueste, administrativamente y presupuestalmente. Vamos a crear un acuerdo y un compromiso con el cabildo municipal para, pues, reclutar a los próximos y nuevos policías de Benito Juárez, que tengan mística de trabajo, compromiso, con un nivel mayor de profesionalismo, y, evidentemente, que todo esto conlleve a verdaderos resultados en la calle. Es curioso que sin la policía municipal en la calle, en estos días hemos tenido 35% menos de incidencia delictiva, en términos de robos y de otro tipo de conductas delictivas. Es un tema para analizarse. Y no hay ninguna circunstancia que nos lleve a pensar que no vamos a cumplir con lo que establece la ley cuando hay una acción tan lamentable como la que se da el lunes pasado, que en algunas de sus circunstancias se puede configurar como tipos penales dentro, obviamente, del Código Penal del Estado, y que, bueno, pues las investigaciones han estado avanzando de manera acelerada y con mucha puntualidad en relación a estos hechos. Estamos en constante comunicación con la Secretaría de Marina de Defensa, con Policía Federal, atendiendo los operativos en la calle, y también estamos muy al pendiente del desarrollo de estas circunstancias. Vamos a hacer una revisión importante del armamento para revisar el rayado de las armas y que no estén involucradas en alguna conducta delictiva. Y vamos a empujar finalmente este proceso a acciones determinantes que nos van a garantizar el control definitivo de esta policía para que haga lo que verdaderamente debe hacer y que desafortunadamente en los últimos años se ha perdido. Oye, hay varios comentarios aquí, Vito, muy importantes. El primero, como tú lo decías, no es un deslinde de Mara Lezama. Me parece que es un acto de profunda valentía. Es correcto. ¿Por qué? Porque va a ser criticada, porque aquí tenemos una tendencia en México, no obstante que nos está cargando el demonio, de verdad, y es real, lo vemos todos los días, tú lo sabes perfectamente como Secretario de Seguridad Pública del Estado, como exsecretario de muchos otros lugares, pero no obstante eso tenemos la tendencia suicida de politizar la seguridad pública. De verdad, y es un delito en sí mismo politizar la seguridad pública. Así es. Y yo lo he dicho en varias ocasiones, no puedes de verdad el empezar a hablar de cuestiones políticas cuando se trata de seguridad pública. Aquí la secretaria me parece que está tomando, la secretaria, perdón, la presidenta municipal, está tomando una decisión en función de la protección de los propios cancunenses, de los benitojuarenses, y que no tiene nada que ver con un asunto político, que finalmente ni Carlos Joaquín quiere meterse en el municipio, ni ella está escurriendo el hombro para no hacerse cargo de la seguridad, si no era una situación ya de verdad impensable. Yo no puedo creer que una policía, cuando estás hablando de que hay sanciones, de que hay un reglamento de conducta interno, etc., puedan entrar a sacar a su jefe de la oficina. Pues bueno, eso ya es un acto de insubordinación, para que mejor me entienda usted que me está escuchando, en algunos ejércitos del mundo, en este también, nada más que se derogó la pena de muerte, eso es la sanción, es pena de muerte. Sí, yo preguntaba, hace unos días que tuvimos una reunión del grupo de coordinación a los mandos de Marina, obviamente militares y de Sedena, y les decía, ¿qué hubiera pasado si en alguno de los cuarteles hubiera sucedido esto? Y hubieras visto la expresión que generaron, hombre, esto sería impensable, no te decía lo que hubiera pasado, me dijeron. Y son instituciones de disciplina, son instituciones donde debe haber orden, donde debe haber mando vertical, y yo la verdad reconozco mucho a Jesús Pérez Abarca por esa templanza que tuvo en aguantar esa situación, que inclusive puede afectar la propia dignidad de las personas, y que su actuar fue en función de evitar violencia, y el primer comentario que me hizo es, jefe, ya pasó esto, y bueno, pues las consecuencias legales usted sabe, creo que acaban de morder un anzuelo verdaderamente equivocado. Ellos quisieron repetir una escena que también se da con Jesús Pérez Abarca en el municipio de Cuauhtla. Las vieron obviamente en redes, les pareciera que es un tema popular, allá hubo consecuencias también muy importantes, pero él cumplió con la parte que le tocaba como está cumpliendo con la parte que le toca a Benito Juárez, y es una persona honesta, tiene mucho tiempo de ser policía, llega a romper paradigmas de status quo, de corrupción, de ineficiencia, y bueno, pues evidentemente las inercias negativas que son económicamente poderosas y también tienen fuerza física para poder hacer y deshacer, se oponen a estos cambios. Tenemos identificados a los líderes. ¿Por qué? ¿Hay nexos con el crimen organizado? Es muy frontal la pregunta. Sí, definitivamente no puedo pensar yo lo contrario, Paco. Obviamente es irresponsable de mi parte manejarlo públicamente y no darte circunstancias, que evidentemente no puedo, pero yo no puedo pensar lo contrario. Hay muchos argumentos para presumir una presencia importante de grupos delictivos controlando algunos elementos, inclusive mandos. Es una certeza también para autoridades del gobierno federal el tema. Estamos trabajando a la mano con ellos. Y yo retomando tu primer comentario, esta es la decisión de una presidenta municipal, la primera, la más importante, la más determinante, y la que va a tener mayor efectividad en la calidad de vida de los benitojuarenses en los últimos años. El recuperar la paz y tranquilidad, pues evidentemente no tiene precio. Es la circunstancia más anhelada. Y esta decisión de la presidenta creo que es la más valiente que yo he visto en muchísimo tiempo, porque es una decisión determinada que las cosas cambien, contra las inercias que sean. Y finalmente, bueno, pues tu servidor tampoco está actuando solo. Mi jefe, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, tiene muy claro lo que hay que hacer. Yo soy el ejecutor, obviamente, de esa política pública, el que tiene que dar la cara y afrontar todos los efectos que esto representa, si lo estoy haciendo. Y esto nos va a llevar a un cambio sustancial en la realidad del municipio, en términos turísticos, más importante del país. Oye, esto va a traer, por supuesto, como consecuencia, la operación de grupos políticos que están en contra de que las cosas se resuelvan, la operación de grupos del crimen organizado que están en contra de que esto se resuelva. Y, por supuesto, le veo yo dos aristas. Una, que te van a atacar, y van a atacar a Mara también, y van a atacar a Carlos Joaquín también, y van a decir que corruptos, que claro, que por eso quieren el control de la policía, y van a empezar con la retaíla que ya nos conocemos. Eso va a ser lo primero. Y ya está pasando, ¿no? Porque hay algunos pasquines en el estado que a eso se dedican, y que antes vivían muy bien de andar sacándole moches a los funcionarios. Eso es la verdad. Y lo conozco bien el medio, ¿no? Y muy bien. Eso es lo primero, que ya está pasando. Y a los tres, ¿eh? A ti, a Mara y a Carlos Joaquín. Y los segundos que los van a empezar a amenazar, ¿no? De hecho, me consta que a ti ya lo han hecho. Me preocupas en calidad de amigo, me preocupa tu familia, la que conozco y quiero. Me preocupa Mara también, me preocupa Carlos Joaquín. Pero esto va a pasar, ¿no? Mira, es parte de los costos del tema. Finalmente, quien está tomando las decisiones de las acciones, pues es tu servidor. Tiene que estar focalizado el tema en tu servidor. La autoridad política, pues hace un compromiso con la sociedad y la institucional, que en este caso me toca a mí, pues es las acciones que son las más complicadas. Y yo quiero concentrar, obviamente, el efecto en la parte que toca, ¿no? En la parte policíaca, en la parte de quienes tenemos capacidad de enfrentar esta situación. Ya es una realidad. Tengo desde el martes recibiendo llamadas de los órganos de inteligencia federales diciéndome, este, que han estado detectando los mensajes y las llamadas, este, dando órdenes, ¿no? De grupos delictivos para amenazas en contra de la integridad del comandante Pérez Abarca y de tu servidor. Pues ya sabes, Paco, que no es un tema, es un tema incómodo, pero pues es un tema que sabemos que tenemos que andar cargando siempre. Y ya me ha pasado un par de ocasiones, este, pero esto no nos va a frenar. Ellos piensan que con esta situación las condiciones deben de cambiar. Le llega a pasar algo a alguno a nosotros y va a llegar a alguien más determinado, más contundente, y va a hacer, y va a concluir el proceso. Esto va a cambiar porque va a cambiar. Y lo importante es dejar muy claro para la ciudadanía el enorme compromiso y voluntad política que hay de quienes están gobernando, tanto el municipio como el estado, para modificar esta realidad tan lamentable que es una crítica permanente, constante, con un crecimiento en percepción cada vez peor, que una vez había que ponerle el alto, ¿no? Y lo estamos haciendo. Mira, me tocó ver de verdad, la sociedad de Cancún, los benitojarenses, es una sociedad muy unida. Me tocó verlos contigo, como de verdad todos, absolutamente todos, empresarios hoteleros, prestadores de servicios, empresarios de los antros, de los restaurantes, todo mundo se te acercó para decirte que te apoyan, que están ahí contigo. Se acercaron con Mara Lezama para decir lo mismo. Y me da mucho gusto porque lo que la gente quiere es trabajar, carajo. Quieren que de verdad el destino sea y siga siendo el mejor destino turístico del mundo. Y eso es lo que quiere la gente. Ya les importa un bledo de la política. Lo que quieren ellos es seguir trabajando, que siga, que su única preocupación todos los días sea si va a salir el sol para que los turistas estén contentos, ¿no? Y eso es lo que quieren. Lo noté en esta reunión que tuvimos con los empresarios y yo aplaudo el esfuerzo de los tres. Fíjate que lo percibo yo también, Paco, afortunadamente todos los días hay mensajes, llamada gente que está comprometida. Fíjate mi conclusión de hace algunas semanas. Esta es una lucha, y después de esa reunión que tuvimos allá en Cancún, esta es una lucha entre la sociedad buena y la sociedad mala. La sociedad buena que quiere vivir en paz y tranquilidad, con desarrollo, con aprovechar el impulso económico que tiene la entidad y los municipios. Y la otra parte que vive de la sub-economía del crimen, del desastre, de la corrupción, hay una sub-economía y es una sub-economía poderosa también económicamente hablando. Entonces es una lucha de poderes. Claro. ¿Qué es lo que debe ponderar? Lo que dice la ley, lo que dicen las instituciones y lo que es correcto. Y lo que es correcto es lo que estamos haciendo nosotros, no lo que la descomposición institucional se ha generado. Únicamente Quintana Roo y Tamaulipas son las dos entidades que tienen dos exgobernadores en la cárcel. Entonces fíjate el nivel de problema, ¿no? Claro. Parte de la descomposición institucional tiene que ver con esa distorsión en el manejo político. Qué bueno que ahorita quienes gobiernan el Estado y el municipio son transparentes, aman a su Estado y tienen la determinación de cambiar las cosas y de cumplir con el mandato que la sociedad les dio. Por eso, a nosotros los funcionarios públicos del siguiente nivel nos toca ejecutar esa voluntad política, hacer lo que sea necesario, meter la imaginación inclusive en ocasiones cuando hay tantas barreras que nos impiden avanzar. Y bueno, pues me ha caracterizado retos complicados. Este es uno muy difícil, muy complejo, muy arraigada la descomposición de hace muchísimos años, muy poderosa económicamente, pero no imposible. Y ya con la voluntad política manifiesta de los tres zonas de gobierno, créeme que el camino debe estar allanado. Pues, mi querido Alberto, un reconocimiento tanto para Carlos Joaquín González, el gobernador de la entidad Amara Lezama, la presidenta municipal, y para ti Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública Estatal, y todo nuestro apoyo, porque de verdad creo que hay que apoyar para que esto se dé, porque es en beneficio de todo el país. Es una mina de oro, Cancún y toda la Riviera Maya para el país, es una mina de oro, es uno de nuestros principales polos de desarrollo y de captación de divisas, de verdad tenemos que cuidarlo y tenemos que estar con ustedes y lo vamos a estar. Ojalá que todo vaya saliendo bien, también para el comandante Pérez Abarca, también nuestro reconocimiento y que las ratas se vayan a donde tienen que estar, al caño. Me quedo Alberto, muchísimas gracias. Gracias, aprecio muchísimo el apoyo, de verdad se valora bastante. Aquí estaremos. Gracias Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo.